Mico, dile al tiempo que perdone a los años que demoren que los meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo, un april, no era de olvido, algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón, el payaso del salón, viento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor, que enganaba en el amor, me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara, rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito, y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara, que no te amara, y se río en mi cara Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Uff, que la creo Que ni eso me ha traído tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robar es tu flor No te asombres, si una noche, entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces, mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas, si tú te casas, el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y eso no es prestada, la mujer que ama, porque sigue siendo mía Mía, 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 mía No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas Que solo te has prestado a la mujer que ama, porque sigues siendo mía No te imaginas el placer y honor que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos, yo soy tu hermano y un soldado en devoción Los golpes de la vida son muy crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo a una traición Y a tu esposa como un hombre cariñoso Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste pa' su aniversario la muy descarada En tu propio BM lo montó y con ese fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das del cielo ella con otro se estrube en la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor Mientras le das delito y sus besos son malditos falso amor El matador, el matador, creador y dueño absoluto de esta empresa sonica De esta empresa sonica De Ciudad Guayana Está mezclando Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor DJ Carlos Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por un complejo de pivote fui llevando este derroche de mal a pejor Mi almela, ruleta rusa, mi rival que es tan astuta así se aprovechó Y como ven yo soy un ángel con buena intuición Me lancé aquí en barroja y ella me venció Perdi Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdi Sus fichas y barajas no le pagan más, no tiene compasión Perdi No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea, si deseas por ti nada un mar profundo Tienes siempre una velita y mi armario Me voy a decir la presión Porque eres mi santa y solamente crees tú sin mi amor No te importa Ay, 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 ay Eres mi santa Ay, mi santa Ay, 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 ay Pongo en título a mi fe, me ha arrodido a tu merced Y aunque hablen nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu calma, bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo Yo no sé pelear pero por ti es posible Que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tarzán, tú eres quien manda en este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan y vino Y en tu templo quiero morir Te siento la merita de un hierro barrio La corredencia de la corazón Tú eres mi santa y solamente tú te crees Y en ti mi amor ¡Latin vivo! Señorita perdone